La NASA está impulsando la prueba de una fuente de energía clave que literalmente podría empoderar a los exploradores humanos en Marte, proporcionando energía a los hábitats y ejecutando equipos de procesamiento que transformen los recursos propios que se puedan encontrar en el planeta rojo, como oxígeno, agua, congelada y combustible. La Dirección de Misión de Tecnología Espacial de la NASA ha proporcionado los fondos para desarrollar el proyecto Kilopower. Las pruebas comenzarán en noviembre y finalizarán a principios del próximo año. La NASA se asociará con el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada del Departamento de Energía para evaluar esta tecnología de potencia de fisión. El Kilopower consiste en un reactor de fusión pequeño y simple para la producción de energía eléctrica de larga duración e independiente del Sol, ya sea para naves espaciales o bases fuera de la Tierra. Esta tecnología podría producir entre 1 y 10 kilovatios de energía eléctrica y además de forma continua durante 10 años o más. Sirva de comparación que un hogar típico de Estados Unidos consume unos 5 kilovatios de potencia. El prototipo utiliza un núcleo de reactor de uranio 235 aproximadamente del tamaño de un rollo de toalla de papel. El calor del reactor se transfiere a través de tubos pasivos de calor de sodio y luego el calor se convierte en electricidad mediante motores Stirling de alta eficiencia. Un motor Stirling usa calor para crear fuerzas de presión que muevan un pistón, que está acoplado a un alternador para producir electricidad. Así que en algunos aspectos es algo similar al motor de un automóvil. Este reactor supondría una ventaja enorme para los exploradores en Marte, ya que no tendrían que preocuparse por la falta de energía solar por la noche o debido a una de las inesperadas y enormes tormentas de polvo que se producen en el planeta rojo. ¡Gracias!